Una gran noticia tuvimos este año los fans de Digimon, al enterarnos de que la franquicia que tanto amamos de pequeños volvería nada más que con los primeros niños elegidos, los personajes de la que es la mejor serie de Digimon, porque fue la que salió primero. Pero después de Digimon 1, cada serie fue peor que el anterior, aunque no he visto las últimas porque ya sé que son malas solo viendo la introducción, o sea, un protagonista sin los gafas, Digimons que se fusionan, o sea, esto ahora parece Transformers, antes no había fusiones, ni Digimon robóticos, había monstruos, monstruos con diseños originales. En resumen, Digimon fue perdiendo toda la esencia que le caracterizaba. Pero para los que todavía somos fans, a pesar de que sabemos que desde hace un tiempo, la franquicia solo quiere vender juguetes y sacarle dinero a los ingenuos, fue algo muy bueno que volvieran los personajes de la primera serie. Y también fue muy decepcionante saber que ahora son adolescentes. ¿Por qué no los dejaron siendo niños? Se llaman niños elegidos. Se supone que tienen que ser niños. ¡Niños! Lo único bueno que le veo a que sean adolescentes es que podremos ver relaciones románticas de pareja. Algo indispensable y principal en los animes shonen, incluso más importante que las peleas. Otro punto negativo es la animación. La animación de la serie de los 90 era mucho mejor. Aquí todas las caras son iguales y sus ojos son demasiado pequeños. Incluso llegan a parecer japoneses por la forma de sus facciones. Antes los rostros de los personajes eran muy diferentes uno de otro y sus cuerpos eran mucho más proporcionados. Ahora Bandai y Toei solo quieren ganar dinero a costa de gente ignorante que compra sus videojuegos y juguetes en lugar de trabajar o leer algo culturizante. Sin duda, lo peor que le pudo haber pasado a Digimon son los muchos cambios que ha sufrido, así como lo peor que le ha pasado a Pokémon son los pocos cambios que ha tenido. O sea, en conclusión, estas películas van a ser muy malas porque como dije, solo quieren llegar a los fans mostrando cosas que apelen a sus sentimientos de nostalgia. En vez de reinventarse añadiendo nuevas ideas que cambien los parámetros ya establecidos y agreguen nuevos aspectos y elementos que no se han explorado con la anterioridad. En resumen, Digimon dejó de ser bueno cuando terminó mi infancia y ahora a nadie más debe gustarlo. Recuerden que deben respetar mi opinión. Hasta pronto. Detecto un dejo de sarcasmo. ¿Quiere usted bromear? Esta preciosidad llegará al límite.